hola queridos amigos saluda a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece 0 x 81 0 0 0 0 1 pero antes que nada quiero mandarlo un saludo a daini el pro 27 el cual me pidió que le mandara un saludo y eso es lo que estoy haciendo en este momento y también le mando un saludo a gustavo antonio lara morales que siempre está atento a mis vídeos y espero que siempre estén todos mis suscriptores así de activos viendo mis vídeos y se los agradezco mucho bueno este si quieres que te mande saludos en tu próximo vídeo bueno me lo dejan en los comentarios de dicho vídeo y procedemos a corregir dicho error bueno lo que debemos hacer es lo siguiente ok para reparar este error vamos acá al inicio le damos en buscar y vamos a escribir la palabra cmd de allí nos va a aparecer esta opción que estamos viendo acá arriba y la vamos a ejecutar como administrador ok le damos clic derecho disculpen en el caso de windows 8 windows 10 lo que tenemos que hacer para entrar acá al cmd este es darle clic derecho al logo de inicio y nos va a aparecer una de las opciones y una de ella va a decir admin o administrador entre paréntesis desde la que vamos a seleccionar luego nos sale una ventana y le damos que sí y se nos va a abrir esta ventana en negro y vamos a colocar un comando que se llama sfc barra espaciadora es la escanao el cual se lo el cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo ok ustedes van abajo del vídeo le dan a mostrar más y ahí van a encontrar este comando que estoy colocando acá y le vamos a dar proceder a dar enter y va a empezar a corregir todos aquellos errores de carpetas que tienen este nuestro con nuestro computador ok si no te funciona de esta manera este yo va a cerrar acá vamos a hacer lo siguiente vamos a inicio y escribimos la palabra ms config ok el cual también se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y le vamos a dar enter eso es en el buscador ok iniciamos el buscador y nos va a aparecer esta ventana como la que estamos viendo acá que dice configuración del sistema y vamos a donde dice arranque ok cuando estemos acá en arranque nos va a aparecer así igual como estamos viendo acá y le vamos a dar acá en opciones de arranque vamos a tildar esta opción que dice arranque a prueba de errores luego de ello este vamos a tildar la que dice rec le vamos a dar en aplicar luego le damos a aceptar y procedemos a reiniciar la computadora cuando esté entremos ya veremos que estaría solucionado este problema si en dado caso no se ha solucionado con esto bueno vamos acá inicio y vamos a escribir la palabra windows update ok windows update y la vamos a abrir luego de ello se nos abrió una ventana y le vamos a dar en buscar actualizaciones y dejamos que actualice esto este el windows que busca todas aquellas actualizaciones y la actualizamos a la redundancia bueno amigos espero que esto les solucione este problema este no olviden suscribirse darle me gusta compartir este vídeo por favor se lo pido de la manita arriba no olviden comentar el vídeo así que me despido de ustedes hasta luego